Desde ya, le damos la bienvenida a nuestros primeros 20 taxistas, porque el día de hoy, Pisis les va a dar un ceviche guerrero. Taxistas, es verdad, es la hora del pitute. En exitosa presentamos... La hora del pitute. No vamos a hacer esperar más a esas pancitas que ya deben estar sonando, ya tienen hambre, ya no quieren seguir escuchando más, sino están pensando en el almuerzo. Así que de una vez nos vamos a ir hasta donde está Cari Saldaña, que ella les diga qué es lo que les tiene el día de hoy. Cari, hola, ¿cómo estás? Adelante. Cari Saldaña, buenas tardes. Iniciamos la semana como se debe, compartiendo un rico almuerzo con nuestros fieles seguidores de los 95.5 de la FM. Hoy, gracias a nuestros amigos de Pisis, cuyo reconocimiento, sabor, experiencia es bastante popular. Vamos a conversar con Kenji Loaiza para que nos comente qué es lo que se van a llevar nuestros guerreros de Pisis. Y bienvenidos a la hora del pitute a Pisis. Desde ya le damos la bienvenida a nuestros primeros 20 taxistas porque el día de hoy Pisis les va a dar un ceviche guerrero. ¿En qué consiste ello? Un ceviche de pescado con la pesca del día sumamente fresco y un chicharrón de pota en alta temperatura. Tal cual. Cuéntanos dónde estamos. Carina, Pisis tiene 13 locales en la capital, pero hoy, ¿dónde vamos a recibir a nuestros fieles seguidores? Bueno, el día de hoy los estamos recibiendo en Girón Lanzón 211, altura de la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú. En San Juan del Urigancho. Vamos a repetir para que nos quede clarísimo. Nuevamente la dirección, por favor. Claro. Nuevamente la dirección será Girón Lanzón 211, altura de la avenida cuadra 6 de la Gran Chimú. Muy bien, Carina. Aquí los estamos esperando, pero no solo esperamos a nuestros queridos taxistas, sino que en el marco de la celebración del Día de la Madre, Pisis, por supuesto, es una gran opción para la celebración con la familia. A ver, cuéntanos. Pues claro que sí. Mira, Cari, en celebraciones ya a vísperas del Día de la Madre, Pisis está dándole opciones a todos ustedes en qué poder cocinar por el Día de la Madre o también en qué poder brindarle ese día con nosotros acá en Pisis. Claro. La mamita no quiere quizás cocinar ese domingo, prefiere salir con la familia y tener la garantía de que va a recibir un buen plato, rico. Cuéntanos, por ejemplo, acá tenemos una opción, un buen pulpo. Claro que sí, Cari. Te presentamos el pulpo a la parrilla. Como podrás saber, ahorita estamos en una temperatura muy baja, por lo tal, podemos ofrecerle a las delicadas mamás el día de hoy un pulpo a la parrilla, ¿no? Pueden ver el pulpo con chabanico, una mistura de mariscos y las papitas crocantes en su punto, acompañadas del chimichurri. Otro platito caliente también para esas temperaturas. Uy, sí, mira, otro platito caliente es el arroz con mariscos. Pueden resaltar la mistura de mariscos en el punto de color para estas mamás del Día de la Madre. Y en el caso de los fideos, por favor, específicanos. Claro, podemos apreciar por la parte de acá los fettuccinis en salsa de langostinos. Toda esa mistura de langostinos en un punto de cremosidad para nuestras mamás. Ahí está. Pisis, por supuesto, Carina, también una opción para que podamos agasajar a nuestras mamitas este domingo. Repetimos, para nuestros taxistas nos encontramos en el Girón Lanzón 211 en San Juan de Lurigancho. Estamos muy cerca, a la altura de la cuadra 6 de la avenida Gran... Aquí los esperamos con los 20 ceviches guerreros para nuestros primeros guerreros, seguidores de los 95.5 de la FM. Carina, contigo en Estudios. Muy bien, muchas gracias por la información. Y ya saben ustedes, queridos amigos taxistas, ya está la convocatoria abierta. Así que Cari y Pisis los están esperando.